Todo pronto para comenzar esta tertulia de miércoles 26 de octubre de 2022. Estamos con Santiago Soto. ¿Cómo andas, Santiago? ¿Todo bien? Todo bien. Buen día. Juan Pedro Mir. Hola, buenos días. Agustín Iturralde. Muy buenos días, Romina. Y Mariela de Marco, a quien dejo saludado porque ya seguramente se conecta, se suma a esta tertulia. Vamos a un tema que nos ocupó también hoy temprano. El jueves de la semana pasada, luego del Consejo de Ministros en el que firmó el proyecto de ley para reformar la seguridad social, el presidente Luis Lacalle Pau reiteró su promesa de disminuir el impuesto a la asistencia de la seguridad social, IAS, y el impuesto a la renta de las personas físicas. La medida se aplicará en 2023 si este año se supera el crecimiento proyectado inicialmente. Este gobierno es hijo de compromisos políticos. Y en el compromiso por el país se habla de una reducción del IAS, no de eliminación, de reducción del IAS. Y con la ministra de Economía tenemos un pacto, que lo voy a recordar acá, entre pocos, que si el crecimiento de la economía supera el 3,8 en este año, parte de esa, no es superávit, pero ese exceso en el crecimiento por encima del planificado se va a volcar, parte para disminuir el IAS y otra parte para disminuir el IRPF. Situación que en Uruguay no se da hace muchísimos años, que un gobierno haga un esfuerzo económico y que además le afloje el bolsillo a los ciudadanos. La ratificación de este compromiso generó varias reacciones entre economistas. A través de Twitter, algunos de ellos sostuvieron que en el contexto actual, el gobierno debería tener otras prioridades antes que aliviar la carga tributaria a los sectores que pagan IAS e IRPF. Martín Valcorva, quien integró el equipo del Ministerio de Economía durante los gobiernos frente a Plistas y hoy es asesor de la oposición en el Senado, aseguró que el anuncio del presidente es francamente inconsistente, tanto desde el punto de vista del manejo macroeconómico como respecto a las prioridades del gasto público. Además, planteó que la promesa sobre reducir el IAS está fundada en un mayor crecimiento que no es genuino de 2022, sino en buena medida arraste estadístico en virtud del repunte de la economía tras la pandemia. Para Valcorva, este plan del gobierno deja de lado la preocupación por la equidad intergeneracional, una de las supuestas motivaciones de la reforma prohibicional y la necesidad de fortalecer las políticas de combate a la pobreza infantil. En una línea similar se expresó, por ejemplo, el economista Pablo Rosselli, socio de Exante, hoy más temprano aquí en Perspectiva. Reitero que no tenemos idea de la magnitud de las rebajas que se llevaron adelante, digamos, pero desde el punto de vista macroeconómico hay varios argumentos que toman inconveniente reducir impuestos hoy. Sin embargo, en mi opinión, la crítica más relevante radica en la inequidad que encierra esta medida. Reducir el IRPF y el IAS implica una mayor inequidad porque favorece a hogares de mayores ingresos. La reducción del IAS en particular encierra una inequidad entre generaciones. Vuelvo a lo que decía recién, Uruguay gasta muy poco en combatir la pobreza, que está fuertemente concentrada en los niños, gasta mucho en facilidades. Solo un 2% de los mayores de 65 años son pobres. Ciertamente, los que pagan el IAS no son pobres. Y de esta perspectiva, inclusive, resulta llamativo que el anuncio de una reducción del IAS se haga simultáneamente con la presentación del proyecto de reforma de la seguridad social. Porque siendo necesario reformar la seguridad social, la reforma plantea inevitablemente que las generaciones más jóvenes van a tener que trabajar más. Y al mismo tiempo se plantea que los pasivos de mayores ingresos terminen pagando menos impuestos. Bueno, teniendo dos economistas en la mesa, era ineludible este tema que se ha instalado con fuerza esta discusión en los últimos días. A ver, ¿quién quiere empezar? Como quieras, si quieren arranco. Dale, Santiago. Dale. A ver, algunas consideraciones. Yo, la verdad que fui a una actividad que organizó la Facultad de Economía, el Instituto de Economía, con el apoyo de CIMBE, etc., de otros centros de investigación, a escuchar a Saldain, previo casi a esto, a la conferencia de prensa, donde el presidente dijo estas cosas. Y ahí Saldain decía dos cosas que me parecen importantes de la discusión más amplia para tomar otra perspectiva. Y después, en mi segunda intervención, quizá concentrarme más sobre algunos de los aspectos que planteaban mis colegas anteriormente. Pero en esa instancia, el doctor Saldain planteaba dos cosas. Esta no es una reforma de la seguridad social. Esta es una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. Y tiene como objetivo principal, no reformar la seguridad social, sino reformar el sistema de jubilaciones y pensiones. Y tiene como objetivo principal contener el gasto en jubilaciones y pensiones. Esa es la denominación correcta y el objetivo concreto que tiene esta reforma. Y además, todos los ahorros que se generen deberían destinarse para hacer espacio a la equidad intergeneracional. Yo escuché esa conferencia y dije, bueno, me parece de una manera muy sincera, muy, aparte, con todo el respeto intelectual que le tengo al doctor Saldain, me parecía, cinco minutos después que dijo eso, cuando llego a casa y prendo la tele, escucho al Presidente de la República, que el objetivo, mientras presenta el proyecto de reforma de la seguridad social, para contener el gasto en jubilaciones y pensiones, para hacer espacio, para tener mayor equidad intergeneracional, para aumentar el gasto en los niños, escucho al Presidente de la República, que el gasto fiscal, el espacio fiscal que pudiera generarse con el crecimiento, va a ser destinado a reducir las jubilaciones, en definitiva, a reducir el impuesto sobre las jubilaciones más altas, o para decirlo de otra manera, reducir el IAS es aumentar las jubilaciones más altas. Entonces, me parece inconveniente, no entiendo la estrategia comunicacional del gobierno que quiere vender a los uruguayos que tenemos que reformar la seguridad social para contener el gasto en jubilaciones y pensiones, que es el principal problema del país, y que además pone adelante que el tema es los niños, y al mismo tiempo plantear que su agenda programática es aumentar las jubilaciones más altas en el Uruguay, y esa es su prioridad actual, digamos, el día de hoy, porque este proyecto de reforma, como bien lo han planteado, los impactos se van a terminar viendo en muchos años, no cambia el espacio fiscal del año que viene, o de este año, la reforma de la seguridad social. Pero esta medida que está anunciando el gobierno, sí cambia las condiciones. Entonces, me parece que... ¿No lo ves por el lado político? ¿Por el hecho de decir, bueno, cumplo con una promesa de campaña, tal como había anunciado? Me parece completamente inconveniente, inconsistente, y además, en todo caso, totalmente improducente para la estrategia. O sea, ¿con qué cara le ofrece a la sociedad ese argumento el doctor Sunlight, que al mismo tiempo el presidente lo mina, diciendo que el objetivo por el cual se quiere contener los gastos, o sea, por el cual los uruguayos más jóvenes en el futuro, tenemos que aceptar tener un nivel de jubilaciones y pensiones más baja, porque la prioridad en el presente es darle, aumentarle las jubilaciones a los que tienen hoy jubilaciones más altas? Me parece que no lo entiendo el planteo. Después dejo mis consideraciones más económicas al respecto. A ver, la combinación de esto con el tema de la reforma de la seguridad social, entiendo, puede tener algún sentido discursivo, son dos instrucciones del tiempo absolutamente distantes, ¿no? La reforma de la seguridad social, el equilibrio, la estabilización del gasto, no llevar al equilibrio, porque no va a haber ningún equilibrio, la seguridad social va a seguir siendo deficitaria, como es en todo el mundo. De acuerdo. La estabilización del gasto es de acá a varias décadas. No es una reforma que este gobierno no va a ver ningún beneficio de esto, ni remotamente. Yo creo que sobre la propuesta en particular, un poco lo que pesaba Pablo Roseli hoy, creo que nos falta mucha información, no se puede decir casi nada. O sea, Santiago hace algunas ideas de qué podría hacer, haciendo algunos supuestos. A ver, ¿qué pasa si esta baja del IAS y del RPF al final es subir el mínimo no imponible, subir una BPC el mínimo no imponible sin tocar franjas? O sea, básicamente recordemos, ¿no? Para que el mínimo no imponible paga el RPF, quien gana más de 36 mil pesos nominales, no, 28 líquidos, y paga IAS quien gana más de 41 mil pesos de jubilación. ¿Qué pasa si...? ¿Cuántas personas son que están por arriba de ese...? Son un tercio de los jubilados y un tercio de los trabajadores. Un tercio de los trabajadores y un cuarto de los jubilados. Exacto. Correcto. Sí, sí, sí. Claramente, no son ricos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No son ricos. Son el 25% de más jubilaciones y no son ricos. Estamos totalmente de acuerdo. No, 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 no. ¿Pero qué pasa si el alivio viene en el arranque? Solo en el arranque, y es un alivio muy moderado que cuesta, no sé, por tirar, no tenemos idea cuánto va a costar esto. Es un alivio muy, muy moderado de reducción de los impuestos. Solo en la primer franja, ¿eso no tiene ningún impacto fiscal relevante? En un país que bajó dos puntos y pico el déficit, esto es una décima. O sea, no tiene ningún impacto relevante. Lo que yo diría con esto es, la verdad, claramente es un compromiso político, claramente lo que está haciendo el presidente es política. El presidente está, bueno, voy a hacer una reforma, que es una reforma compleja, difícil de explicar, que nunca es popular. Quiero también dar alguna cosa y plantear un concepto novedoso, que en Uruguay, la verdad, las últimas décadas es novedoso. Es que cuando hay alguna mejora fiscal, cuando hay un poco de alivio, no se va. Aumento el gasto, sino que se le devuelve algo a la gente. ¿Dónde se devuelve? ¿Cómo se devuelve? Creo que todo eso es discutible. Y si me preguntan a mí, no priorizaría acá. No priorizaría acá. Ahora, calma. Me parece que hay que ver de qué se trata esto. Y sí me parece razonable la lógica de empezar a darle la vuelta y una mejora fiscal relevante pueda ser volcada a la gente, en aflojarle las hinchas, como dice el presidente, a la gente y no siempre en más gasto. Juan Pedro. Si yo, al lado de tantos picos, economistas, no voy a hablar de economía. Creo que es una mirada política en cuanto a, bueno, como decía recién Agustín, si hay un margen fiscal, bueno, de qué manera yo utilizo ese margen fiscal para dar señales políticas de la mano de un compromiso de la coalición de gobierno que era reducir el IAS. En ese sentido, no tengo otra mirada que aquellos como Santiago o como Pablo, en el sentido de que necesariamente si vamos a mejorar determinados índices, no va a ser en la población que está en mejores condiciones económicas. Lo que menos haría es tocar el IAS. Lo que menos haría yo o el IRPF. Lo que menos haría es porque todavía tenemos, y más después de dos años de pandemia y en este contexto donde los índices de pobreza, y no quiero entrar en la discusión lamentable, si por dos índices aumentó, disminuyó, si el rango de error, uno escucha a veces a los actores políticos y parece que fuera un tema de decimales de básquetbol, pero lo cierto es que Uruguay tiene un cuarto de sus niños en situación de pobreza. Pero acá, si ustedes me permiten, cuando se habla de un clásico viejos versus niños, vamos a sacarle a los adultos, creo que es entrar en una discusión que se olvidan que esos niños viven en contextos familiares donde hay adultos, jóvenes, y a veces, muchas veces, las jubilaciones de los mayores terminan alimentando la canasta de los sectores populares. Entonces, creo que hay otra mirada, que es que los niños pertenecen a familias. A veces el énfasis en que el 25% son pobres, se olvida de un entramado social que son, quizá haya un 20% de jóvenes pobres y no un 25%, pero la situación dramática sigue igual. Entonces, yo iría más allá de la contradicción generacional o de la injusticia generacional, para ver, bueno, cuáles son las poleas. En un país, ustedes que son economistas, podrán, y sin duda lo harán, establecer estrategias para mejorar la justicia tributaria o mejorar la capacidad de gasto del Estado. Pero, indudablemente, hay un desafío de injusticia social estructural y de quiebre social estructural territorial que es un desafío para el país. Yo no creo que pase por hacerse eco de personas. Yo le agradezco mucho al señor Subía que hable. Porque cada vez que habla Subía, yo sé de qué lado no tengo que estar. Es fantástico. Cada vez que habla el diputado Subía, yo digo, el diputado Subía, porque es una catarata de la expresión de... Dicho eso con todo respeto republicano, pero frontalmente, ideológicamente contrario. Cuando habla, en la última intervención, hablaba de sacarle, de distribuir, de un Estado socialista que distribuye. Parece que el personaje de la ultraderecha o la extrema derecha regional está poco a poco cooptando algunos discursos de actores uruguayos de los partidos tradicionales. Yo pensaba que iba a venir más por cabildo abierto, pero veo que pasa dentro de los partidos tradicionales y particularmente dentro del partido colorado, donde unas personas toman esa construcción del partido de José Valle de Ardoñez, toman esa construcción de un Estado distribuidor como un fenómeno socialista y prácticamente que le saca la plata a unos para darle a otros. Creo que no va por ahí. Creo que no se trata de tocar el jazz ahora, creo que es un mensaje político otro más equivocado del presidente, y pasa por seguir pensando cómo priorizamos, no solo en la infancia, que desde mi punto de vista es un error, sino atendemos también a la juventud y las políticas sociales y culturales, económicas y territoriales que atienden al conjunto de sectores excluidos, que son una porción muy importante. Sumamos a Mariela ahora. ¿Cómo ves este tema, Mariela? Que me atrasé hoy. Un gusto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Juan Pedro. No escuché a Agustín, disculpadme, Agustín, te agarré empezado, pero sí escuché la parte que decías de que no priorizarías el jazz en caso de que... pero que no te parece mal la rebaja de impuestos. Bueno, yo qué sé, yo, la verdad, el jazz es lo último que tocaría, sobre todo porque tiene un mínimo no imponible de cuarenta y pico de mil pesos, o sea, para la gente común, el que gana menos de esos cuarenta y pico, que creo que son cuarenta y tres ahora, no me acuerdo bien, no paga jazz. No paga jazz en absoluto, nada, cero. Con el IRPF no lo tengo bien claro. Cuarenta y un mil trescientos doce. Para el caso del jazz nominal, ¿no? Siete, ocho BPC, si no me equivoco. ¿Para el IRPF? No, para el jazz. Para el jazz. Para el jazz. El IRPF es una BPC menos. Bien. Entonces, digo, me parece que no... Es verdad, tiene una cosa un poco tramposa decir que vamos a rebajar el jazz porque justamente afecta, no afecta a tanta gente y además no afecta a tanto dinero. Capaz que si decimos vamos a bajar, qué sé yo, medio punto del IVA, es un disparate de plata, ¿no? Supongo yo que por eso se habla del jazz y del IRPF y no del IVA, por ejemplo, ¿no? O del IMESI, que son impuestos que recaudan muchísimo más. Pero sobre todo a mí, no sé, me choca, me cae mal que el sistema político y el presidente de la República también, ¿no? Porque es verdad, su vida lo ha planteado reiteradamente, hay que reconocerle que él es de lo más consecuente con este tema de la rebaja y o supresión del jazz. Pero el presidente también lo ha dicho. A mí me decepciona, de verdad, me decepciona porque yo espero que el Uruguay, el sistema político uruguayo, o sea, el conjunto de sus líderes, gobernantes, legisladores, sobre todo eso, puedan empezar a mirar a los niños. De verdad, espero eso. Pero si no lo pueden hacer por humanidad, y la verdad, también me chocó que su día diga la humanidad, critique la humanidad como guía de las acciones políticas, porque si no tenemos humanidad, no tenemos nada. O sea, justamente lo que nos permite hacer política de un modo sensible y poniendo a la gente presente, primero, es la humanidad, o el humanismo, como le quieran llamar. Pero es esa sensibilidad por las personas. Si no tenemos eso, bueno, dediquémonos a otra cosa, porque la política es eso, es estar al servicio de la gente. Y si no, no es. Entonces, digo, yo espero del sistema político, gestos de humanidad, pero además espero la inteligencia de entender que si no invertimos ahí en los gurises, vamos a seguir teniendo altísimos índices de delincuencia como tenemos, vamos a seguir teniendo gente que es difícilmente empleable, por ejemplo, porque ya sabemos los impactos que tiene en el desarrollo y todo eso, la pobreza, no estar bien alimentados, en fin. Entonces, digo, si no lo hacemos por humanidad, hagámoslo por sentido estratégico, porque el Uruguay debe tener un futuro para los que vienen atrás nuestro. Ya que los cuatro están más o menos de acuerdo, les tiro varios mensajes de los oyentes que me llaman la atención que se repite en el argumento. Tomo el de Carlos, por ejemplo, dice, quienes tenemos jubilaciones más altas fue porque más aporte hicimos al BPS. Detrás de una jubilación alta hay mucho esfuerzo invertido en años de estudio, formación continua, capacitación permanente, responsabilidades asumidas, horas extras realizadas. Esas jubilaciones bien ganadas están después de más de 40 y tantos años de labor. Con el dinero geno, todo el mundo es generoso, dice él. Pero hay varios que apuntan a lo que entienden la injusticia del IAS como impuesto que se paga después de que uno tantos años aportó. Lo tiro para sumar otros elementos al debate, porque, por ejemplo, es un aspecto que se repite entre varios, ¿no?, de los que mencionan los oyentes. Pero nadie dice que sea injusto, que no sea injusto, digamos, pagar tal o cual impuesto. El asunto es que es parte del pacto social. Tenemos que pagar impuestos para sostener el Estado. Porque si no lo pagamos, no hay Estado. Y eso significa que no hay... Vamos a hablar de lo más sencillo. No hay sistema de justicia, no hay seguridad pública, no hay, bueno, salud pública y escuela pública. Capaz que a alguna gente le parece que el Estado no debe hacer nada de eso. Pero justicia y seguridad y un sistema institucional básico para gobernar el país tenemos que tener. Y todo eso se paga con impuestos. Entonces, por un lado, todos tenemos que pagar impuestos. Por otro lado, leía por ahí un economista que hacía notar que buena parte de las jubilaciones que se cobran están subsidiadas. A ver, quiere decir esto, que hay una falsa idea de que uno cobra, que lo que uno cobra ya lo pagó. Y en realidad eso no es así. Si uno vive mucho y trabajó poco, y eso pasa en muchas actividades, está cobrando más de lo que aportó. Y eso sale de otro lado. Entonces, parte sale del IAS y parte sale del IVA. Que lo pagamos todos, absolutamente todos. Tiro otros argumentos que están manejando más. Sinceremos esta discusión también. Alejandro plantea, si el gobierno quiere aflojar la cincha, que baje el IVA, que fue lo primero que subió cuando asumió. Ahí hace referencia a lo que se eliminó del descuento de IVA, por ejemplo, con el pago de parte, ¿no? El descuento que se eliminó se acortó con el pago de tarjetas de débito, por ejemplo, ¿no? Está bueno porque todos somos tributaristas en esta discusión. Y bueno, cuando tocan el bolsillo, yo creo que todos tenemos algo para decir cuando hablamos del bolsillo. El general Perón decía que el bolsillo es el órgano más sensible del ser humano. Totalmente. Coincido, coincido. Tengo dos coincidencias. Además de que mi cumpleaños es el Día de la Realidad Peronista, ahora me entero que coincido con el general Perón también en que es el órgano más sensible. A ver, algunas cosas. Yo creo que lo que plantean los oyentes del esfuerzo, nadie está poniendo en duda el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de una vida entera para muchas personas para lograr su jubilación. Bueno, o sea, eso creo que hay que dejarlo, o sea, por fuera de la discusión en el sentido de que nadie está cuestionando, o creo, por lo menos desde mi punto de vista, nunca cuestionaría que alguien, por haber hecho todo el esfuerzo durante su vida y poder haber aportado y trabajado, aportado a la sociedad, que además lo hizo en términos de dinero y probablemente lo haya hecho en otros términos, no por eso tiene que ser, uno piensa que tiene que ponerle un impuesto como una especie de castigo a eso. Yo creo que eso no es la línea argumental en este caso y en el caso del IAS es muy particular. Y voy a decir algo que quizás es un poco antipático, pero realmente las jubilaciones que hoy está pagando el Uruguay salen más caras que lo que aportaron la gente que aportó durante sus años. Por eso estamos discutiendo la asistencia a la seguridad social y eso es algo que lo plantea el gobierno en su proyecto, que es una mirada sobre el tema, pero que hay un consenso general que eso es así. O sea, tanto desde el punto de vista global del sistema, el sistema por sí mismo con los aportes que hizo la gente durante su vida, no logra cubrir lo que se están pagando de jubilaciones y cuando uno hace Zoom y lo mira en grupos particulares e incluso en los grupos de las jubilaciones de más altos ingresos, que en definitiva que logran jubilaciones más altas o que tienen topes más altos, voy a hablar del ejemplo más clásico, la caja militar, realmente no se pagan. O sea, la jubilación, los aportes que hizo, no sé, por decir un jubilado militar, no sé, Manini, los aportes que hizo Manini Ríos durante su vida como militar no pagan dos meses de la jubilación que está cobrando como retirado militar. Y globalmente tampoco. No quiero decir, lo que digo, si el planteo es que solo cierre de esa manera, lo que vamos a terminar es con jubilaciones muy bajas y con una cobertura muy baja y una suficiencia muy baja de las jubilaciones. Yo estoy de acuerdo que la sociedad, y eso decía Agustín, y estoy de acuerdo con Agustín, que la sociedad tiene que aportar globalmente, los que están activos globalmente, tenemos que aportar a subsidiar en parte el sistema de jubilaciones y pensiones porque el riesgo de vejez es un riesgo que todos tenemos y es una etapa de la vida en la cual tenemos un montón de necesidades y ya transcurrió una parte muy importante de nuestra vida en la cual necesitamos la ayuda de la comunidad que es la que somos. En definitiva, el Estado de bienestar, quienes defendemos el Estado de bienestar, lo defendemos como un concepto justamente de que cubra los riesgos y que dé la mano solidaria a las personas que lo necesitan. Entonces, sin negar esta cuestión del oyente que quizá le suene fuerte decir que es aumentar las jubilaciones más altas en el caso del IAS o cuestiones de este estilo, yo creo que la discusión, vuelvo a la discusión sobre el punto que estamos trabajando, que estamos discutiendo, que tiene que ver con rebajar el IAS, además de ser inconveniente políticamente, yo creo que técnicamente es inconsistente con varias cosas del gobierno. En primer lugar, con lo que decía el otro oyente, que si tenemos que bajar impuestos en algún lado, si hay que aflojar la cincha, la cincha que hay que aflojar es la del IVA, no la de los impuestos sobre los sectores de mayores ingresos, que lo pagan en este caso IAS e IRPF. una bajada, una cosa técnica chiquita, subir el monto no imponible no solamente afecta a los que dejan de pagar, sino que afecta a todos, porque como en definitiva uno paga por franjas, o sea, cuando uno aumenta el monto mínimo... Pero agresivo, lo que se ha dicho siempre. Entonces, si toca la franja de abajo, después tiene su impacto más arriba también. Sí, aunque las mantengas en los mismos valores, porque uno paga por el pedacito del ingreso que va cayendo en cada una de las franjas. Entonces, ningún aumento, ninguna disminución del IRPF, ni siquiera aumentando el monto mínimo imponible, no tiene impacto incluso en darle, en subsidiar, en darle un aumento mayor a las jubilaciones más altas posibles, como la que mencionamos anteriormente. Entonces, para decir, digamos, para... Eso era nada más que un pequeño detalle, pero para volver al punto más general, yo sin duda creo que el objetivo si en algún momento hay que reducir el impuesto, cosa que podría plantearse, de hecho, algunas reducciones hubo en su momento vinculadas, tiene que ir por el lado del IVA y irlo compensando con los impuestos directos que son, creo yo, los impuestos más justos en su planteo, por más de que mucha gente no lo... Quizá, no lo... Por la cuestión de la sensibilidad del bolsillo que mencionaba recién Juan Pedro, o sea, realmente es un tema muy complicado, pero yo creo que por ahí debería ir el esfuerzo y yo quiero hacer una tecnicalidad más adicionalmente, que además hay algo tramposo de la discusión porque ya el gobierno además... Nosotros teníamos un criterio por el cual ajustábamos las franjas de la BPC con las que se ajustan, eso es algo que ya lo hemos discutido con Agustín en alguna otra tertulia, con el cual ajustábamos el monto, ajustábamos... Las franjas se ajustaban de una manera que la normativa permitía ajustarlas de una manera y de otra, cuando la inflación pasó a ganarle digamos al índice de salarios al índice medio de salarios se cambió el criterio por lo cual ya hoy o sea, la primera respuesta es que ya está recaudando más de lo que debería estar recaudando IRPF y ya en todo caso si el gobierno quiere corregir eso me parece adecuado que lo vuelva a corregir al criterio anterior y no rebajar tratando de modificar algunas cuestiones y menos insisto en esta inconsistencia política de plantearlo cuando le está pidiendo a las generaciones más jóvenes que acepten que van a tener niveles digamos de trabajo más alto y de jubilaciones más bajas en el futuro Sobre esto último no estoy de acuerdo con Santiago pero es medio técnico además yo creo que el pedido que se ajusta ahora por IPC en vez de por IMS era un pedido que se bajara el IRPF cuando se pedía eso al final lo que se pedía es que dice que menos gente para el IRPF lo que pagaba antes lo cual creo que en el contexto de restricción fiscal que había claramente no era a ver yo creo que esto no por el tema de la regla fiscal que está aprobada esto no puede ser muy significativo fiscalmente tendría que romper la regla la regla es una regla fiscal muy exigente me parece que es un gesto político que yo encuentro acertado relevante porque creo que Uruguay tiene según la presión fiscal equivalente del Banco Interamericano para el Desarrollo que el otro día en un programa de televisión me causó algunos problemas citar esto pero que es una medida que se cita muy mala que se cita que se usa y que permite comparar las presiones tributarias por países sumando otras cosas Uruguay tiene la mayor presión fiscal de América Latina después de Cuba solo Cuba solo Cuba obviamente Cuba tiene una presión fiscal equivalente mayor que la de Uruguay ¿cuáles son los países bajos que hay que ir a vivir? Uruguay no 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 pero hay países para ver cuál es el modelo porque capaz que con ese indicador entonces tenemos que Uruguay tiene que aspirar a ser Paraguay Uruguay tiene que aspirar a ser Honduras Uruguay tiene que aspirar yo no no yo tampoco digo eso aspiro a la OCDE exactamente un punto y medio menos que la OCDE siendo que la OCDE en promedio es muchísimo más rico claramente los países más ricos toleran presiones tributarias mayores pero no son más ricos por tener más impuestos si es al revés tienen más impuestos porque son más ricos ojo con darle vuelta porque si los impuestos fueran la solución Venezuela, Argentina, Brasil Cuba hubieran despegado hace rato y no despegaron y si fueran y si fueran el problema Honduras, Paraguay y cosas serían pum totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo contigo no son ni las soluciones ni el problema los impuestos la presión tributaria tiene que crecer conforme crece la economía y se desarrolla el país en Uruguay estamos en una tensión es evidente que tenemos una tensión y en ese sentido tener un gesto político de cuando hay un poquito de aire esta vez se afloje la cincha en algún lado yo creo que es correcto yo creo que no va a ser muy relevante porque fiscalmente no puede ser muy relevante pero aflojarle un poco la cincha a la gente yo creo que es correcto si me preguntan a mí yo tampoco no creo que va por el IVA yo creo que el IVA es un buen impuesto porque los impuestos son para recaudar son para recaudar es un impuesto que recauda bien distorsiona poco creo que es un buen impuesto el IVA yo creo que la distribución hay que hacerla con el gasto que la distribución siempre el grueso de la distribución es con el gasto es con el gasto donde hay que apuntar ayudar reequilibrar y creo que los impuestos a los ingresos al patrimonio cuando pasan de un determinado nivel empiezan a generar distorsiones al trabajo a la inversión al ahorro cuando la economía crece ahí es cuando los estados pueden recaudar más pero no es el caso de los países de la OCDE y termino ¿cómo no? Dinamarca tiene 25 puntos de IVA 25 puntos de IVA tiene Dinamarca ¿y cuánto es el IRPF? de la recaudación total redondeo la idea y después si nos dan tiempo peloteamos estas cosas más de la mitad yo creo que el problema positivo que tiene Uruguay donde yo creo que habría que bajar es lo que son los aportes laborales que no son exactamente impuestos pero al final lo que paga la brecha entre lo que paga el empleador y cobra el empleado en particular los empleos de baja calificación Uruguay es muy grande y yo estoy convencido que es parte de los problemas de empleo de baja calificación que tenemos costos laborales muy grandes los aportes personales los aportes patronales yo creo que ahí es donde Uruguay va a tener que hacer y en el mediano plazo va a tener que mirar a la cara hacer un esfuerzo de cómo reduce la brecha y afloja la presión que no es exactamente tributaria pero que también al final todo sale de la misma caja aflojar yo pondría ahí en lo que son los costos al trabajo no los impuestos a las rentas sino los otros costos al trabajo Juan Pedro hay una cosa que uno por ser viejo ya la vivió yo me acuerdo cuando se planteó la reforma constitucional donde se equiparaba donde se establecía por constitución que el aumento jubilatorio iba a ser por medio del índice medio de salarios y eso fue la pérdida de las elecciones de Jorge Valle y dentro de la izquierda salvo las excepciones de Danilo Astori y me parece no quiero faltar a la verdad pero me parece que nunca habían ponderado River Sereñi planteaban que cuidado nos estamos metiendo en una camisa de once varas pero fue un plebiscito que arrasó en el 89 lo votaron todos mi recuerdo no me acuerdo mi noción es que lo votó la calle todas estas reformas siempre las votan como la del 2008 que todo el mundo dice ahora las reformas del 2008 fueron las que financiaron el sistema lo votaron todos y porque el peso del salario de la jubilación que dentro de un hogar porque yo creo perdón que me repita pero cuando hablamos de jubilaciones no hablamos solamente de la jubilación del jubilado hablamos de un ingreso fijo en una familia entonces es como la caja chica que es como el ingreso seguro que una que cientos de mil los uruguayos tienen no solamente tiene que ver con el mantel porque cada día más las transferencias de los jubilados a sus hijos y a sus nietos sobre todo de los jubilados medios en países donde los en un país como el nuestro donde los salarios siguen siendo totalmente deprimidos el ingreso jubilatorio es una caja fuerte entonces yo en eso discrepo con mi querido amigo Agustín creo que el mensaje político hacia los jubilados de no tocar a los jubilados o de inhibir el pago de impuestos a los jubilados es un mensaje que a mí me retrotrae a esas prácticas políticas de salvataje electoral que no me cierra no creo que vaya por ahí el desafío ustedes saben mejor que yo si el desafío es tributario si aumentar determinados sectores bajar determinados sectores creemos que Uruguay no me preocupa el pagar impuestos creo que el desafío si el desafío es que hay un estado de bienestar necesita de un estado que recaude y que gaste bien y para eso aunque no nos guste aunque todos digamos que no nos gusta tenemos que pagar impuestos y el mensaje político de esta nueva derecha que se autodenomina liberal y es liberalismo salvaje de no me toquen mi dinero con mi dinero no es un mensaje de volver al siglo XIX y nos llevamos puestos los servicios públicos que han construido el siglo XX y siglo XXI yo creo que ese es uno de los desafíos a ver Mariela breve para cerrar yo ya hablé dos veces pero voy a decir algo cortito yo creo que tenía duda de cómo le habías computado para mí hablaste una Mariela yo como sé que tarde me premian en vez de castigar no simplemente voy a decir esto yo creo que hay que lo que sí hay que encargarle el diente es en qué se gasta y cómo se gasta yo ahí creo que seguimos teniendo inconsistencias porque el presupuesto uruguayo tiene como un defecto de origen en su elaboración y es que termina siendo la discusión entre los lobbies ¿no? y eso deja fuera el que no integra ningún lobby como son los niños o la gente más pobre que no está en ningún sindicato ni en ninguna gremial ni en ninguna patronal entonces eso creo yo que es también un debe de la política en Uruguay sobre todo en este caso de la política parlamentaria pero es de toda que es en qué se gasta nosotros tenemos que hacer una revisión profunda de las prioridades del gasto uruguayo y creo que ahí vamos a encontrar recursos para una cantidad de cosas como son por ejemplo extender las escuelas de tiempo completo que para mí tenían que ser universales o tener CAIF donde hace falta y no donde hay una una comunidad que lo puede gestionar en fin hay una cantidad de cosas que impactan directamente en los niños que es donde tendríamos que estar haciendo foco y de repente hay que revisar que se yo cómo estimulamos las inversiones la ley de inversión una cantidad de cosas pero sobre todo eso hay que revisar el gasto y dejar de escuchar al que viene a gritar y pensar que hay otros que no gritan y precisan más Agustín bien cortito prometo creo que se está exagerando todo acá el grueso de la política fiscal de este gobierno distributivamente por sectores ha sido hacer un ajuste que tuvo un impacto en los funcionarios públicos que son funcionarios de ingresos mucho más altos que el promedio que pagan mucho más IRPF que el promedio y los focos del gasto las últimas dos rendiciones de cuentas fueron el bono crianza en esta rendición de cuentas perdón 100 millones de dólares para educación para las escuelas innovadoras 50 para este año 50 para el que viene es un gobierno que ha hecho en este tema en esta tensión histórica que tenemos de un país que gasta más en los viejos que en los niños nadie puede decir en el grueso los números de los millones y millones ha sido inversa la tensión esta política creo que se está exagerando el argumento con una cosa que no conocemos y que eventualmente podría ir en la línea distinta y que sería mucho menor bueno volvemos sobre este tema seguro cuando se concrete efectivamente y sepamos a ver de qué magnitud estamos hablando y efectivamente cómo se canaliza ¿no? porque ya está me parece que no vamos a cambiar la decisión del presidente después de la tertulia había algunos oyentes que preguntaban ¿y esto se puede discutir? ¿hay forma de cambiar la decisión del presidente? no, parece ya lo ha anunciado como tres veces pero el cómo es todo el cómo es todo o sea no, parece ya no, parece ya no, parece ya